¡Suscríbete! No me digan que esta es toda su velocidad, ¿verdad? No me jodan que decepción, tan grande. En mi mundo nuestro avance es superior, pero muy superior en todo sentido. Ir o no ir a ver a CJ. No lo sé ese negro jugoso es todo un loquillo. Mejor no iré a verlo, mejor hacer, otras cosas en esta ciudad. Mejor ir a ver Star Wars. Los últimos Jedi. Ojalá tengan cine, estos gringos. Le mandaré un gran saludo a mi amigo Alejandro, que me descargo gratis para poder hacer este video, y muchos más. Y falta poco para mi cumple. Número 20. Ojalá se solucione mi problema que tengo hace dos años y también decirle al Patrixi que en el celu que me regalo había un video porno, muy provocador pero que ya borre todo lo que tiene para que esté limpio. Yeah, este aire fresco es muy genial. Ojalá poder estar así por siempre. Estamos a 1 de febrero y todavía no logro hacer contenido de calidad. Pero bueno, tal vez siga subiendo videos de este tipo no lo sé. Tal vez. Continuaré manejando. Ni siquiera sé dónde voy. Esta ciudad es grande tal vez pueda hacer muchas cosas variadas aparte de manejar como jerópata y no usar mi poder para atormentar a la gente y hacerla sufrir y conquistar este planeta. Bueno, dejaré mi moto estacionada aquí. Cuidado, huevo. Ah, hijo de perra. Bitch, no te mato ahora porque soy alguien más generoso. Pero si me hacen el ojal en serio, ahí verán. Oye tú, auto de papá pitufo, ¿dónde crees que llevas a mi hijo más preciado? ¿Qué paja me da a caminar tanto? A la verga mejor me voy en este auto domas. Largo de aquí y estúpidos rebeldes de mierda. Oye, ¿qué te pasa? Estoy con mi novio Smoke. Hola hombre de negro, eres más rico que mi novio. ¿Te la chupo? Largo de aquí gordo con voz de mujer. O te mato rápido. Ay, ayuda. No hay mucho respeto en esta ciudad pero bueno. Ya pillé otro auto y unos cholos están disparando. Los mataría pero no quiero. Porque me dejaron dinero gratis. Oye, mejor me voy en ambulancia. Me da paja seguir escribiendo así que cortaré varias partes. Primero bajaré a esta basura. Largo de aquí o te corto a la mitad. Sí señor disculpe. O un casino veré que encuentro por aquí. No hay mucha gente que digamos. Casino Four Dragons. Qué decepción. Ahí veo personas pero son muy pocas. Pero que tenemos acá si se trata del gran Gohan. Buena Gohan. ¿Qué hace? Buena Lord. Aquí jugando. Cambiaste tu voz. Ja ja coño no me había dado cuenta. Toma por recordármelo palazo en el hocico. Oye eso doyó. Nos veremos pronto y pelearemos estoy ocupado por ahora. Ja no podrías vencerme. Casi nunca entrenas Gohan. Tu padre es mi verdadero desafío. Bueno tanto hablar me daré un gustito. Me cogerá una puta barata y después me iré a otro planeta mejor. Oye corazón quieres follar con el rey. Por supuesto guapo estás para comerte. Te llevaré a la estrella de la muerte. Y sacaré el sable del rey. XD Si mi señor. Quiero que me pongas tu sable de luz más poderoso de la galaxia. A tener otro hijo más de los que tengo. Ojalá me cambie mi voz de nuevo. Este parece un buen lugar. Oh si mi Lord. Veamos y si dale más. Oh genial otra vez cambio mi voz excelente. Ya largo de aquí. Ya paso tu hora de suerte. Bueno después de tanto alboroto y pendejadas. Llego la hora de irse a casa. Y subir este video al canal de mi colega X. Ojalá me logre sanar del problema. Queda poco. Adiós. Ya perros de mierda. Regresé después de follarme a esa puta. Y ahora les toca a ustedes. Sasa esquivando balas tomen perras. Ahora verán. Lacer por el ojete. Toma mierda sube pa arriba. Señor Vader no. No. Estamos callando chicos es el fin. Toma tu propio disparo. No son rival para mi. No te la chupamos pero no nos mates por favor. Ten piedad. Piedad. Ja. Ustedes no dejan de disparar así que tomen. Corran mis amores. Este ojeropata nos está metiendo el sable por el ojete. Nos gusta pero nos asusta. Ja ja. Tómate atravieso entonces malditas ratas haters. Tomen. No. Chicos. Maldición. Se me escaparon varios joder. Esto me pasa por no matar a nadie en San Andreas. Y ser un blandengue. Ojalá esta batalla no me haya dado maldito copyright.